Johnny Walker presenta en vivo Alejandra Guzmán. Johnny Walker, el whisky de más venta en el mundo, le invita a disfrutar el concierto de Alejandra Guzmán el jueves 3 de septiembre a las 8 de la noche en la piscina del Hotel Intercontinental Managua. Una cordial invitación de Johnny Walker y sus distribuidores exclusivos en Nicaragua. Lorde Caña, Casa Pelas.